Creo que en nuestra época, Carlos, eso sí sabíamos engancharlo tácticamente, emocionalmente, en el equilibrio de los errores, de los aciertos, a modo de Tetrix. Todos navegábamos con regatadores, pibos pesados, y ahora, porque la locomotora ha transmitido el juego de dos toquecitos, correcto, no me equivoco, y lo que manda el mensaje es que no valen esos tipos para el modelo de juego de ellos, cuando el resto ha subido su nivel, no te desatranca ni Dios.